Podemos Ceuta celebraba este sábado una asamblea para elegir a los miembros de su comisión coordinadora, un órgano que sustituya al establecido de cara a las elecciones generales. Esta comisión será la encargada de coordinar las actividades de Podemos a partir de este momento. Lo que se ha elegido es un órgano que será el encargado de tomar las decisiones del Círculo Podemos de Ceuta. Hasta ahora la única persona un poco legitimada para ello era yo, que fui votado portavoz hace bastante tiempo, y para las elecciones generales del 20 de diciembre se votó un órgano, pero justamente para esas elecciones. Y al pasar las elecciones podemos elegir otro órgano, que será, como digo, el encargado de tomar cualquier tipo de decisión con respecto al Círculo. Entre los objetivos que se plantea la formación a medio plazo se encuentra el de consolidarse, especialmente teniendo en cuenta que a lo largo de los dos últimos años su actividad ha sido una carrera a contrarreloj marcada por las diferentes citas electorales. Como dice muchas veces Ñigo Rejón, a Podemos le ha tocado correr a la vez que se ataba los cordones de los zapatos. Convocatoria electoral, otra convocatoria electoral. Ahora lo que toca es asentarse en la ciudad, formar el partido, organizarse, y ya pues iremos viendo de aquí a tres años que serán las elecciones municipales a ver cómo está Podemos en Ceuta. Respecto a su relación con Caballas, que les dio su apoyo de cara a las generales, afirman que sigue siendo buena, pero que ambas formaciones son conscientes de la necesidad de que Podemos siga avanzando. Yo personalmente soy amigo y me considero compañero de todos aquellos que en Caballas han colaborado con nosotros durante las elecciones generales, pero bueno, todos coincidimos, incluso los compañeros de Caballas, en que Podemos tienen que tener una personalidad propia, una personalidad autónoma en la ciudad, y bueno, el futuro no está escrito. Dentro de tres años habrá que analizar, estudiar lo que es Podemos en la ciudad, si tiene una personalidad propia, como digo, y como digo, no está escrito. ¡Suscríbete al canal!